Las deudas y dolor, dice la canción, y la verdad que estamos pasando momentos sumamente difíciles. Curiosamente, el otro día salió una información de los bancos que han caído todos los créditos, es decir, nadie está pidiendo plata para nada, los créditos personales, es decir, nadie pide plata para comprar un auto, nadie pide plata para comprar un departamento, pero sí pide liquidez para poder probablemente pagar sus deudas, para poder pagar su día a día. Lo que está subiendo también enormemente es el consumo en tarjetas de crédito. Complicada situación, ya hemos escuchado a nuestros oyentes más temprano con una contundencia contarnos lo que les pasa con sus recibos de luz que se han vuelto impagables en muchos casos. Estamos con Omar Mariluz para el comentario económico y justamente vamos a hablar de esto, porque se pueden tener muchas deudas, algunas las podemos esperar, pero servicios básicos, Omar, es un tema sumamente delicado. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Le voy a pedir a cada rolo y a Fátima, que son mis productores, que cada vez que diga buenos días me cobran un sol. Creo que me voy a caer pobre al final del mes, pero a ver si me voy acostumbrando. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me gusta saludarte en este nuevo espacio. Y sí, el tema de los servicios básicos es, digamos, fundamental para las familias peruanas, que como bien señalabas, han visto muy complicada su economía familiar, y hemos hablado de los datos de empleo, de la calidad de ingresos, y sumado a eso hay cuentas que hay que seguir pagando. Hay que recordar, y esto sí es importante decirlo, que tanto los servicios de electricidad como los servicios de agua no se podían cortar pese a que las familias no hayan podido pagar. Esto es una norma que se va a extender un día, o perdón, un mes después de que culmine el estado de emergencia. Es decir, no te pueden cortar el servicio ni de agua ni de electricidad si es que no has pagado el recibo. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Está el tema del fraccionamiento, poder fraccionar tu recibo hasta en 24 meses en el caso del agua, también un caso similar para el tema del recibo de luz, el recibo de electricidad. ¿Y quiénes iban a ser los beneficiados? Bueno, ahí evidentemente las personas de menos ingresos, las personas, las familias de menos recursos. Adicional a eso, se tenía, o sea, se ha evaluado la implementación de un bono, del bono de electricidad. Para eso me comentan, Patricia, ya estamos en la línea con Antonio Angulo, presidente de Ocinermin, el organismo regulador justamente de este sector tan importante que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, señor Angulo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio, queríamos preguntarle cómo se va a implementar el bono de electricidad que van a recibir las personas. ¿Quiénes lo van a recibir? ¿Cómo tienen que hacer para recibirlo? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Sí, bueno, este bono es un beneficio que ha aprobado recientemente el Ejecutivo para las poblaciones de los segmentos, o sea, la población vulnerable. Las empresas eléctricas inicialmente tienen que hacer un listado de todos aquellos usuarios que consumen en promedio hasta 125 kilowatts hora al mes. ¿Eso cuánto equivale? Disculpe, señor Angulo, para que las personas entiendan bien eso en soles, ¿cuánto equivale? Unos 16 soles, 20 soles. De acuerdo. Entonces, bueno, la idea es que este bono alcance para cubrir los recibos de esta población, que es la población vulnerable, entre marzo y diciembre de este año. Esa es la expectativa. Es decir, se les cubriría todo el año el pago de luz, según los cálculos. Todo el año, según los cálculos, así es, efectivamente, sí. La idea es, sí, perdón. Entendemos que es para las familias, evidentemente, de menores recursos. ¿Qué va a pasar, señor Angulo? Y hemos recibido llamadas el día de hoy, durante estas semanas, de familias que han visto un costo bastante elevado de su recibo de luz. La primera pregunta, ¿se justifica en todos los casos? ¿Es usual que, por ejemplo, el recibo se incremente un 50, incluso se duplique? ¿Cuál puede ser el procedimiento de revisión? Sí, bueno, esto no es una situación regular. Entendemos que es producto de la acumulación de varios meses, toda vez que muchas personas no han estado pagando sus recibos durante los meses de marzo, abril, mayo, inclusive junio. Y los recibos han empezado a llegar a partir de julio. Inclusive a fines de junio ya estaban llegando. Pero las lecturas se empezaron a hacer a partir del 25 o 26 de junio. Con lo cual, lo que se ha estado haciendo es facturar todos los meses desde marzo. Inclusive hay personas que pueden no haber pagado febrero, entonces tienen cinco recibos acumulados o cuatro recibos acumulados. Esa es una de las razones por las cuales puede venir el recibo alto. Otra de las razones es que esto le ocurre, es que ha habido confinamiento de las personas y la movilidad. Y han estado en sus casas, no han salido los chicos, no han salido tampoco los padres, porque han estado haciendo deportes de trabajo, haciendo un mayor uso de los afectos eléctricos. Y será determinado que eso más o menos puede significar un 20% en el consumo. Eso es lo que más o menos es determinado. Pero le cuento algunos casos, señor Angulo, porque sería interesante que podamos aterrizar el tema. Por ejemplo, la señora Marielena del Surquillo nos contaba que ella normalmente pagaba 300 soles mensuales. No había dejado de pagar durante la cuarentena. Pero que le han dicho que han hecho un promedio, ¿no es cierto? Porque no han podido leer los medidores y le vienen recibos por 700 soles. Ella nunca ha pagado más de 300 soles. ¿De dónde? La lógica matemática quiere decir que si uno gasta 300 soles mensuales, 700 no puede ser el promedio de nada. Claro, de ninguna manera. No, a ver, en principio se tienen que hacer las verificaciones que yo les acabo de indicar. Ninguna de las verificaciones cuadras tiene que hacer de todas maneras el reclamo. Esa es una cosa imprescindible para poder aclarar el monto facturado. El problema, señor Angulo, discúlpeme que lo vuelvo a interrumpir y ahí ya lo dejo a Omar que continúa con la entrevista. Es que también hemos hablado con los oyentes y nos dicen que el proceso de reclamo es engorroso, que no los escuchan, que les hacen hacer 30 llamadas, que les piden que ellos mismos manden una foto de su medidor. Es decir, si la empresa no está de alguna manera midiendo bien los recibos y además tampoco parece justo clavarles por no haber podido pagar por X razones durante cinco meses toda la facturación en un solo recibo, porque el usuario es el que tiene que cargar con todo el trámite y no facilitarle las condiciones de pago. Esa es la razón por la cual hemos aprobado recientemente el procedimiento especial de reclamos ante facturaciones, digamos, sobre facturaciones, como le llaman a los usuarios, durante el periodo o por los consumos efectuados en un periodo de emergencia. Este procedimiento consiste específicamente en darle la posibilidad al concesionario de explicarle al usuario cuáles son las razones por las cuales su recibo se ha incrementado. Entre las cosas que el concesionario le va a pedir es si es que el medidor no ha sido aún leído, le va a pedir una foto del medidor, de la lectura del medidor, para que ellos puedan hacer una revisión rápida y poder resolver el reclamo de manera inmediata. No, pues, señor Ángulo, si a mí me piden que fotografíe mi medidor, ni siquiera sé cuál es, ni siquiera que sé cuál es. Esa no puede ser una responsabilidad del usuario si es una competencia de la empresa. Así es. A ver, yo lo que le estoy comentando es que esa es una solución rápida. Si esa solución no funciona porque el usuario realmente no quiere hacerlo y no le corresponde hacerlo, la empresa tiene que enviar en el plazo más corto a un lecturista para que pueda leer su medidor. En esa lectura recién se puede determinar de manera efectiva cuál ha sido el consumo, desde la fecha en que pagó su último recibo hasta la fecha de corte que ha sido en junio o principios de julio. Entonces, recién ahí se puede determinar con la lectura. El gran tema es que muchas facturaciones se han hecho, o la gran mayoría, sobre todo las de junio, se han hecho con promedios. Y esos promedios no han estado arrojando de manera efectiva los consumos que ha tenido el usuario. Yo creo que la gran mayoría, inclusive en algunos casos, pedí yo que se hiciese la evaluación, y la gran mayoría de lo que contiene son muchos, muchos meses de facturación. Cinco, cuatro meses de facturación tranquilamente porque los usuarios no han podido pagar. Y no han podido pagar porque no tenían dónde pagar. En todo caso, no sabían con el Facebook cuánto debían de pagar porque no les llegaba el recibo. Es cierto que los recibos también han estado publicados a través de la web y otros sistemas informáticos virtuales. Pero no todos tienen ni la voluntad, ni la capacidad, finalmente no se puede. Y no es fácil. Para uno que tiene cierto conocimiento de manejo de los temas informáticos, no es fácil encontrar un recibo en la web para ver cuánto debió de pagar. Entonces, algunos han pagado, otros no han pagado. Los que no han pagado realmente se ven con un gran problema que se le ha acumulado varios meses. Para eso está el fraccionamiento, que también ha sido una medida dada por el Ejecutivo. Y este fraccionamiento lo que permite es a todo usuario que no tiene en ese momento la posibilidad de hacer el pago porque el monto recibo está alto, no fraccionarlo hasta 24 meses sin intereses. ¿Y por qué, señor Angulo, el fraccionamiento no se hace por defecto en lugar de hacer un trámite para ello? Pero el usuario no tiene la culpa de que no le hayan cobrado. Y es absolutamente insólito que le lleguen cuatro meses juntos en un recibo. El Estado tendría que haber dicho, disculpen, no cobren de golpe, van a tener que cobrar en prorrateado. Sí, bueno, la verdad es que se han estado dictando una serie de dispositivos legales para poder rehabilitar esta situación. Recordemos que los funcionarios se comportan de acuerdo con lo que la ley les permite comportarse. Entonces, ellos, como prestadores de servicios públicos, no pueden hacer cosas que la ley no les permite. Y cuando la ley les permite hacer algo, se van a agarrar la ley para hacerlo, ¿no? En este caso, el Estado lo que les ha dado es la alternativa de que puedan funcionar. Y nosotros lo que estamos diciendo a los usuarios es, si no están conformes con la facturación, por favor reclamen. Si no les reciben el reclamo a través de los medios de la concesionaria, diríjense a nosotros, por eso lo canalizamos y le damos el número de su reclamo para que puedan hacer el seguimiento. De entre los 30 días habiles siguientes, el funcionario tiene que comunicarse a través de teléfono, a través de las redes, con el usuario y explicarle. Si la explicación que el funcionario no satisface al usuario, recién ahí el usuario ingresa a un procedimiento de reclamación de usuarios. En todo este periodo, la reclamación que puede dar, inclusive hasta cuatro meses, lo que se va a dar es que no le pueden cobrar el recibo reclamado, por lo que comprenda varios meses de consumo, y tampoco pueden cortar el servicio. Eso está bien. Culminado el reclamo... Señores, ustedes tienen la posibilidad de hacer un fraccionamiento de la deuda. Todo usuario que recurre al concesionario, hoy tiene la obligación de decirle, señores, puedo fraccionarme la deuda. ¿Usted está interesado o no está ingresado? No va a pagar... Muy bien, disculpe, vamos a tener que seguir en otro momento conversando sobre el tema, porque se nos acabó el tiempo. Sí, tal vez le pedimos a Ocinegmi que recuerde que esta no es una deuda impaga porque la gente no quiso pagar, es una deuda porque no pudieron hacerlo, y asumirlo como una deuda normal no parece ser la mejor vía. Por favor, se lo rogamos desde RPP, pónganse en el lugar del ciudadano, pónganse en el lugar del ciudadano, que es lo que tienen que hacer todos los organismos de control. Muchísimas gracias, estamos seguros que están haciendo un trabajo al respecto, y felicitamos por este bono que sirve para, por lo menos, paliar el problema de las familias más pobres en nuestro país. Gracias, señor Angulo, por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Gracias, Omar.